Es verdad que las personas mayores y las personas en situación de dependencia sufrieron indignidad, sufrieron exclusión y que merecerían, y esto lo han indicado de distintas maneras, lo han indicado, tendría que haber una reparación moral por parte de los gobiernos ante el sufrimiento de que han padecido las personas, que han padecido los familiares de las personas residentes.